El fútbol femenino de Antioquia centra sus esfuerzos en el desarrollo de base. Es el caso del Club Guerreras que reúne jugadoras de los distintos barrios de Medellín y algunos municipios del departamento. Un trabajo que le apunta al fútbol profesional. El fútbol femenino en Colombia, especialmente en Medellín, ha tenido un crecimiento exponencial. Para llegar al alto rendimiento se debe empezar por las bases y el Club Guerreras acoge mujeres y niñas de todas las edades para la práctica del balompié. Le dije a mi mamá que si me podía meter para hacer deporte, no me teme del todo, pero sí para practicar mucho. La pasión por el fútbol se transmite de generación en generación. Me gusta mucho entrenar. Como mis hermanos vienen acá a entrenar, A mí también me gustó como ellos jugaban. Yo antes venía aquí a verlos. El fútbol femenino aún conserva algunos prejuicios frente a la sociedad, lo que no disminuye el ímpetu y ganas de estas guerreras. A veces se ríen porque una mujer pues entrenando y que eso se ve muy feo. Digo, ¡ah, qué bobo! El trabajo de fútbol para mujeres en Antioquia cada vez se ejecuta en edades más tempranas, lo que permite tener un mejor desarrollo motriz y técnico para una proyección futura en el deporte.